Y es un gusto poder abrir este evento íntimo, con contactos que sabemos que les interesa el tema de emprendimiento, que desde sus instituciones y empresas están empujando este tema en Guatemala y una oportunidad única para nosotros compartir más sobre este estudio del GEM que venimos haciendo desde hace años y que ahora también es una oportunidad interesante para hablar de tres ciudades en específico. Entonces, bienvenidos a todos. Para arrancar voy a contarles un poquito del Centro de Emprendimiento Kirchner, que es a partir de donde hacemos el estudio del GEM. Y luego tengo el gusto de presentarles a nuestros invitados de hoy. ¿Por qué nació el centro? En el 2009 lo que buscamos desde el Centro de Emprendimiento es promover tanto el conocimiento como la práctica del emprendimiento dentro y fuera de Guatemala y dentro y fuera de la universidad. Entonces, llevamos a cabo varios proyectos en tres áreas de trabajo, que son educación, investigación y desarrollo de conexiones. Primero, en el área de educación tenemos la oportunidad interesante de dar varios cursos de emprendimiento para otras facultades de la UFM. También tenemos un minor en emprendimiento. Conferencias donde presentamos a emprendedores locales a nuestros alumnos y alumnos de otras facultades. Y también, Mónica de Zelaya, que va a estar con nosotros en un momento, Andrés Marroquín y yo desarrollamos un libro que se titula Aprende y Emprende, que está dirigido a alumnos de últimos años de colegios, con el objetivo de poder presentarles en ocho capítulos el proceso de emprender y los conceptos más importantes o básicos del tema de emprendimiento, acompañado de un proceso de capacitación a maestros. Entonces, creemos que es una herramienta muy poderosa y un programa poderoso para poder divulgar estas ideas y estos conceptos a nivel nacional. Luego, en el área de investigación, el proyecto más importante es el GEM. No lo voy a contar mucho porque hoy van a conocer más de eso. Y luego también tenemos un trabajo muy importante, un proyecto muy lindo, que se llama Vidas Emprendedoras, que es una recopilación que va por ahora. Hemos logrado recopilar, escribir, 10 historias de emprendedores locales. Aquí ven algunos de ellos. Y la idea es poder documentar más porque realmente hay poco material escrito de emprendedores guatemaltecos, inclusive yo me atraería a decir centroamericanos o latinoamericanos. Entonces, también eso es algo muy importante para poder inspirar y educar más sobre emprender. Y luego nuestra tercer área de trabajo es conexiones. Y aquí es donde hay una serie de competencias, conferencias, proyectos de colaboración con diferentes instituciones, tanto en Guatemala como fuera. First Tuesday, que quizás varios han conocido, que es un encuentro mensual de emprendedores y que está una colección grabada de videos en la plataforma de New Media y en nuestra página web. Somos anfitriones de Global Entrepreneurship Week, que es un movimiento a nivel mundial para celebrar el emprendimiento. Somos miembros del Consorcio Global de Centros de Emprendimiento, que está basado en Estados Unidos. También hemos tenido oportunidad de colaborar con Volcano Innovation Summit, que es un evento grande de innovación y emprendimiento que se ha hecho en Antigua por varios años. Con Banco Industrial, creando Desafío BI, una competencia que se enfocó en impulsar gastronomía y turismo. Scale Up, que es un proyecto que viene desde Babson College para poder, en un programa, digamos con una cierta estrategia y cierto esquema, poder escalar empresas de mediano tamaño a un crecimiento importante en tan solo un año. Bueno, algunas competencias que hacemos internamente y tenemos en nuestra página web, que es kc.ufm.edu, una colección interesante de recursos y herramientas digitales que están abiertas a cualquiera que le interese este tema. A continuación, le voy a dar la palabra a David Casasola y a Mónica Celaya. David es nuestro investigador principal del GEM y Mónica Celaya es directora del equipo de GEM Guatemala y decana de la Facultad de Ciencias Económicas. Bienvenidos. Muy contentos de poder hacer este evento, así que muy rápidamente queremos compartir con ustedes algunas de las estadísticas más interesantes. Déjenme contarles que nosotros llevamos haciendo el GEM desde hace 12 años para Guatemala, lo cual nos da mucha ilusión porque realmente antes de eso no se tenía medición de la actividad emprendedora a nivel de país y esto nos permite estar en el mapa del mundo cuando se habla sobre estos temas de emprendimiento. Así que déjenos contarles, algunos de ustedes sabemos que conocen qué es el GEM, pero igual vamos a contarles muy rápidamente en qué consiste pues esta investigación que se hace a nivel mundial. Primero que nada, es importante saber que esta es la investigación más grande que se hace sobre actividad emprendedora a nivel de país en el mundo. Esto nos tomó algún tiempo investigar cuáles eran las diferentes formas de medición y esta fue la que sentimos tenía pues la recopilación más completa de datos o información. Y este es un proyecto que como pueden ver a nivel mundial tiene 23 años de realizarse, este año vamos a dar a conocer la información que levantamos el año pasado y desde 2009 Guatemala ha participado y de ahí viene la información que vamos a compartir. ¿Cuál es la metodología? Esto es bien interesante porque este no es un estudio de fuentes secundarias, sino nosotros literalmente salimos a la calle, ¿verdad? a buscar a esos emprendedores. En realidad hablamos con personas adultas entre 18 y 65 años, se hace en los hogares, o sea, no vamos a oficinas de negocios o a locales, porque eso cambiaría completamente el estudio, sino vamos a hogares y tiene dos partes, una parte cuantitativa y una parte cualitativa. La parte cuantitativa, que es a lo que nosotros le llamamos el APS, es una investigación que se hace con encuestadores a nivel de todo el país y se hace un proceso, lo vamos a explicar en la siguiente slide un poquito, pero se hace un proceso aleatorio en donde vamos buscando personas adultas y de esa muestra de personas adultas es de donde se extraen los datos de quiénes son emprendedores y qué características tienen. Y la segunda es la encuesta a expertos, que es pues algo mucho más, digamos, dirigido a ciertas áreas, específicamente nueve áreas que de alguna manera describen el entorno en el que se emprende en Guatemala, con el propósito de comprender pues desafíos o ventajas que se tiene cuando uno emprende en este país. Entonces, una vez se selecciona el lugar poblado donde se va a levantar la información, se hacen caminatas en espiral y se toca la puerta buscando la persona cuyo cumpleaños esté más cerca para poder aleatorizar dentro del hogar y hasta cuatro veces se le busca de regreso para buscar pues tener lo más limpio posible la selección al azar y eso lo hacemos hasta llegar a más de tres mil encuestas y desde el 2017 hemos levantado encuestas específicas para tener estadísticas que nos permitan también hablar acerca de estas tres ciudades que vamos a comentar. Y esto es muy interesante porque normalmente el estudio se hace a nivel país, pero queríamos entender cómo se manifiesta el emprendimiento, qué desafíos tiene distintos en cada una de las diferentes ciudades. Así que por el momento lo hacemos en Antigua Guatemala, la Ciudad de Guatemala y Quetzaltenango. Ojalá podamos hacerlo en otras ciudades y depende mucho de los fondos porque obviamente requiere hacer un estudio adicional en las ciudades donde nosotros lo levantamos. ¿Cómo define el YEM emprendedor? Esto lo mencionamos porque hay muchas formas de definir emprendedor. Para el YEM es cualquier persona entre 18 y 64 años que sea propietario de un negocio, pero que también esté involucrado en la administración del mismo. Quiere decir que no es un inversionista solamente, sino es alguien que es dueño y a la vez trabaja en el negocio, está involucrado con la administración del negocio. Y también tiene un marco conceptual muy específico para medir el emprendimiento porque lo conceptualiza como un proceso. Un proceso que nace con ideas, con intenciones, pero que eventualmente se va a meter a materializar con decisiones que toman las personas al empezar un negocio. Ya sea reuniendo clientes, reuniendo materias primas, hasta ya empezar a generar ingresos para el dueño del mismo. Una vez el negocio genera ingresos y lo ha hecho por más de tres años y medio, 42 meses, se le llama que es un negocio establecido. Es un umbral en donde hay más probabilidad de que un negocio siga funcionando a pesar del entorno en el que funciona. Y a eso le llamamos el proceso emprendedor. De hecho, con lo que vamos a arrancar es con estadísticas para ver de toda la población, tanto país como de los que pertenecen a las ciudades, cuántos se encuentran en cada una de las etapas. Y la etapa naciente, que une a aquellos que ya están haciendo algo pero no generan ingresos, y a aquellos que ya están generando ingresos para sí mismos, pero no lo han hecho por más de 42 meses, por sus siglas en inglés se le llama tasa emprendedora temprana. Entonces, cuando vean el nombre TEA, se refiere a una etapa inicial de empezar un negocio, no tan incipiente como una idea, pero tampoco de tanto tiempo estar funcionando como un negocio establecido. Este proceso es bien interesante porque Guatemala llama la atención a nivel mundial porque tiene números bien altos, por ejemplo, en emprendimiento potencial. Quiere decir que la gente de por sí tiene esta capacidad de observar oportunidades alrededor o de observar necesidades, que es por donde empieza normalmente un emprendedor. Casi el 50% de las personas en Guatemala, adultas, están viendo oportunidades de negocio. Ahora, el estudio se enfoca, como bien decía David, en el cuadro celeste, que son todas las etapas tempranas de emprendimiento. Por supuesto que el fin en mente no es solamente tener un montón en etapa temprana, lo que queremos es llevarlo a hacer negocios establecidos o empresas establecidas, porque son estas las que generan crecimiento, desarrollo, riqueza, inversión, ahorro, ¿verdad? Pero obviamente para llegar ahí, pues se empieza en estos primeros pasos. Y mucho del estudio es entender qué los detiene mientras están en este camino para poder convertirse rápidamente en negocios establecidos. Entonces, vamos a ver la comparación de estas ciudades. Creo que es súper interesante para nosotros poder mostrar los datos comparados. Entonces, cada una de las slides que vamos a mostrar con algunas variables tiene la comparación de las cuatro ciudades. Así nos da chance a hacernos buenas preguntas alrededor de ese tema, sobre todo para la segunda parte, que es realmente el plato fuerte del día de hoy, donde tenemos invitados de cada una de estas ciudades que nos ayuden a hacer una interpretación más profunda de estos datos. Si pueden ver, aquí tenemos emprendedores potenciales. En los emprendedores potenciales van a ver que los colores corresponden a las ciudades. Estos colores son iguales en todas las slides. Y aquí pueden ver también la progresión en los años. Esto también está muy interesante. Observen, por ejemplo, que hay una caída importante en emprendimiento potencial en general, digamos, en el último año. Vamos de tasas de 50 a 39, de 60 a 42 por ciento. Y puede ser efecto pandemia, ¿verdad? O sea, durante la pandemia, en cierta manera, la gente tuvo que encender sus antenitas de vinil, dirían por ahí, para poder detectar oportunidades de negocio con las cuales podía subsistir o complementar sus ingresos. Y de alguna manera, con el paso del tiempo, pues probablemente se normaliza un poco más la actividad económica, incluso el mercado laboral. Y eso hace que tal vez en el año 2021 veamos una contracción, digamos, de esta actividad potencial. Y algo que van a ir apreciando a lo largo de las diferentes etapas es que ese color celeste, que es la ciudad de Guatemala, tiene una menor participación de población. Ahí pueden haber muchas ideas. Una idea puede ser lo fácil o relativamente probable que es tener una ocupación en calidad de asalariado en la ciudad, comparado con otros lugares. Y esto, por ejemplo, se ve aquí. Si ustedes ven, el color celeste a lo largo del tiempo está por debajo, inclusive el color negro, que es el resto de lugares a los que vamos, el resto del país. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver a aquellos que están empezando un negocio. Los que están empezando un negocio, de nuevo, el tiempo de la pandemia reconfiguró, reconfiguró los negocios y una parte de la reconfiguración fue tener una mayor porción de negocios en fases tempranas. En el 2020, si ustedes ven, comparado con el 2019, hubo un aumento en tasas de emprendimiento temprano, algo que no pasó en países desarrollados. En países desarrollados la pandemia significó cerrar negocios. Aquí en Guatemala se reconfiguraron para operar en otras líneas de negocio. Y en el caso de las ciudades, ustedes pueden ver esa divergencia que existe para el 2021, por ejemplo, entre la ciudad de Guatemala y las otras dos ciudades. Ahí vemos que hay una menor presencia de población, de casi un 9% referente a la población de esa ciudad. Este tema es bien interesante. Y lo que decía David, en el estudio del año pasado pudimos mostrar número de empresas nuevas abiertas durante la pandemia y número de empresas cerradas. Es un número bien impresionante, como 420 mil, aproximando, empresas o actividades económicas cerraron durante la pandemia, pero se abrieron 402 mil. Quiere decir que el neto fue relativamente pequeño, comparado con otros países que observamos en el estudio, donde casi todo lo que hubo fue cierres y muy pocas aperturas. Entonces eso también es interesante. En la siguiente vemos establecidos. Fíjense bien, de nuevo, ¿verdad? El porcentaje que aparece hasta el final, la última columna donde nos da los datos recogidos del año 2021. Y de nuevo vemos una caída en algunas de las ciudades. En la ciudad de Guatemala no, pero en Antigua y Quetzaltenago hubo una pequeña caída de negocios establecidos. Quiere decir que se ve que ahí hubo un poco más cierres de negocios. Probablemente algunos de ellos de escalas más pequeñas, que pueden resistir menos algunas de estas contingencias que se vivieron en ese momento. Y luego, pues a nivel de país, era un porcentaje que se queda bastante parejo a lo que hemos observado en otras ocasiones. Quiere decir que el neto no se vio tan afectado después de ese tiempo de pandemia. Y por último, hay negocios que han cerrado. Cuando uno analiza las razones por las que cierran, la principal razón es un tema de manejo de ingresos, de finanzas, cómo conseguir clientes, cómo dar a conocer el producto. Y hay una tendencia hacia el alza. Eso, dependiendo de cómo lo veamos, también es un reflejo de aprendizaje. Es un reflejo de, si hablamos de emprendimientos formales, a partir del año pasado ya tenemos una ley de insolvencias, una ley de quiebras en Guatemala. Entonces, eso también puede representar esa alta participación que hay de la población en el proceso emprendedor, que como es parte de la vida de una empresa, también hay negocios que están cerrando. Esperamos que no sea por restricciones que crean ciertas ineficiencias, especialmente en la regulación, sino que sea parte de la retroalimentación del proceso de mercado. Y lo que dice David sobre las razones del cierre, es interesante mencionar eso. O sea, muchos no saben cómo manejar esa parte de mercadeo, de dar a conocer su producto, o la parte financiera, ¿verdad? Cómo administrarse financieramente. Así que muchas de las instituciones aquí representadas que están buscando apoyar emprendedores, pues ahí hay una idea clara de qué están necesitando, tanto a nivel país como en las ciudades específicas. Ahora, un tema que para nosotros es motivo de celebración es la percepción social que se tiene en el país sobre el tema de emprendimiento. Y también lo tenemos medido por ciudades. ¿Por qué decimos que nos ilusiona ver ese resultado? Porque Guatemala ocupa una de las primeras posiciones en el mundo sobre la pregunta de ser emprendedor como una buena opción de carrera. Esto no era así cuando empezamos a hacer el estudio hace 12 años, bueno, 13 ya, y digamos, nos dábamos cuenta que algunos pues lo veían como, pues ni modo, no tiene otra cosa que hacer, entonces de plano emprende, pues, ¿verdad? Pero poco a poco se ha ido ganando el respeto que nosotros queremos. De hecho, es una de las motivaciones por las que empezamos a hacer este estudio para resaltar la función del emprendedor y dignificarla. Y sí vemos que para muchas personas en Guatemala, y miren qué porcentajes tan altos en todas las ciudades o a nivel de país, se considera el emprendimiento como una buena opción de carrera. Ya no como, no hay de otra, pues, sino algo que realmente, pues, una persona se puede sentir orgulloso de decir que está emprendiendo. Eso es muy importante porque, de alguna manera, es el realce que le da el contexto social a la actividad emprendedora. También se mide qué tanto perciben que los medios le dan cobertura a los emprendedores. Y acá ustedes ven una interesante diferencia que empieza a haber, por ejemplo, entre lo que es el país en general, que es la línea en color negro, y las ciudades. Y eso también se conecta mucho con cómo la gente se informa, cómo la gente es más asidua, quizá, de los contenidos de redes. Pero, en general, en Antigua, los que entrevistamos no perciben esa cobertura en medios de parte de historias de emprendedores. Y en las otras dos ciudades aún es menor de la percepción positiva que capturamos en el resto del país. Y si se ven a nivel país, ha ido subiendo poquito a poquito. Se lo contamos a los medios, no tengan pena. Eso se los decimos. Nosotros hacemos una presentación de esto exclusivamente para los medios de comunicación y también repetimos esta presentación tantas veces como podamos a instituciones que tienen la capacidad de tomar algunas decisiones que pueden potenciar los resultados de este estudio. ¿Cuáles son algunas de las características comunes de los emprendedores? Observen muy rápidamente, digamos, la comparación. Esta es la parte más interesante. Primero, el tema de género. ¿Verdad? ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántos son mujeres? En general hay una predominancia de hombres, digamos, en la actividad emprendedora. Esto sí ha cambiado un poco en el tiempo. Cuando nosotros empezamos a hacer el estudio, ¿casi era igual o en algunos lugares un poquito más alta el emprendimiento femenino? Hay varias formas de interpretarlo. Algunos piensan que tiene que ver con el mercado laboral. Lugares donde hay menos oportunidades de trabajo, entonces, o más desempleo, el emprendimiento masculino, ¿verdad? Tiende a subir. Pues tiene lógica, ¿verdad? Pero es interesante que observemos, ¿verdad? Que a nivel de país está en 46.6, muy similar a la antigua. Y luego Guatemala es probablemente el lugar donde vemos pues una proporción más cercana entre hombre y mujer. Y en cada una de esas barras, el 100% es la categoría. O sea, del total de hombres, esa porción es emprendedor. Del total de mujeres, esa porción es emprendedora. Y ahí solo quería resaltar algo que ha estado pasando últimamente en el mercado laboral. Es que cada vez la tasa de participación en el mercado laboral de la mujer ha ido subiendo. Algo está pasando. O sea, las mujeres anteriormente en las estadísticas, como que su prioridad no era tan grande de participar activamente en la economía, ahora sí. Entonces, es posible que ahora ya sea una alternativa más viable quizá al mercado laboral de lo que era antes. Estoy hablando de hace unos 10 años. Y en la siguiente, ven ustedes la desagregación por grupo de edad. Algo que se repite en todas las ciudades es ese grupo entre 35 y 44 años de edad. Ahí pueden haber dos variables. La variable experiencia y la variable auto, bueno, exclusión de ciertos mercados laborales. Si ustedes ven, para ciertos perfiles hay mercados laborales que simplemente ya no encaja dentro del perfil tener personas de cierta edad. Y ahí vemos que pueden confluir esos dos factores. Y es donde de todos los grupos de edad, especialmente aquí en Antigua y en Quetzaltenango, más de la mitad de sus adultos, entre 35 y 44 años de edad, son emprendedores. Esto es bien interesante porque cuando nosotros empezamos a hacer este estudio, decíamos el emprendedor en Guatemala es joven. Y la mayoría se concentraba en los primeros dos grupos de edad, bastante en 18, 24 años. Y eso sí ha ido cambiando, como que se ha vuelto pues una actividad para personas un poco más maduras o con más experiencia o con mayor necesidad en ese determinado momento, ¿verdad? En cuanto a herencia emprendedora, esto me parece fascinante. Como un padre emprendedor, en cierta manera, genera hijos emprendedores, ¿verdad? Y podemos observar de la misma manera de lo que mencionó David antes. Del 100% de emprendedores en Antigua, 44.7% de adultos en Antigua. Ayúdeme. Del total de emprendedores, el 44.7% tenía un papá que tenía un negocio. Y ahora fíjense qué interesante, o sea, el peso de la actividad económica del papá sí tiene pues un impacto directo en los hijos, ¿verdad? Y eso a mí me parece súper interesante. Y se mira en todos los distintos territorios donde nosotros hicimos esa medición. Entonces creo que es bien importante la presencia de padres emprendedores para generar hijos emprendedores. Y también hay un tema de motivación. Aquí cada una de las líneas es un 100%. No intenten sumar 100% en las columnas, sino que básicamente les decimos esta motivación, qué tan importante es para ti al momento de emprender. Y hay una combinación. O sea, si hay un sentido de trascendencia, de hacer diferencia en el mundo, pero también hay una necesidad muy percibida de parte del emprendedor. Y eso se marca en las ciudades. Y eso es algo que vamos a ir comentando más adelante, que eso de alguna manera puede reflejarse en el tiempo que se toman para conceptualizar ideas de negocio. ¿Cuáles son algunas de las características de los negocios? Entonces, si vieron en las slides anteriores, estábamos caracterizando al emprendedor. Ahora vamos a caracterizar al negocio. Aquí hay cosas bien interesantes. Primero, miren los motos de inversión. Y también compárenlos en las diferentes ciudades, ¿verdad? Sí podemos observar, es muy interesante que veamos tanto las dos líneas que predominan, que prácticamente predominan en casi todos los territorios. Pero luego podemos ver hacia abajo, donde vemos pues mayor presencia de inversiones más altas. Siguen siendo emprendimientos pequeños, los que uno puede observar en Guatemala. Y hay algunos, por ejemplo, en Guatemala, si ven el renglón siguiente, entre 5 y 10, ¿verdad? Tiene un porcentaje interesante. Y luego, si vamos entre 50 y 100, veamos que Etzaltenango, ¿verdad? Tiene un porcentaje el más alto que encontramos. Esto es bien curioso, porque uno pensaría, ay, de plano Guatemala es el de inversión más alta. Pues ahí está que no. ¿Verdad? Es que Etzaltenango es el que aglomera los emprendimientos de mayores inversiones. Y también tenemos algunas estadísticas de empleo, la mayor actividad es para la misma persona. Y eso, por la forma en que levantamos los datos, se explica también, ¿verdad? Porque estamos entrevistando cómo adultos generan ingresos. Pero también tenemos una porción muy importante que genera ocupación para otros más. Y en el caso de la Ciudad de Guatemala, interesantemente, son los que menos generan solo para sí mismos, sino por lo menos generan entre uno y cinco, que es donde se concentra la mayor presencia. Y en otras ciudades, por ejemplo, Etzaltenango, tienen alguna participación en bloques interesantes de 20 o más empleos. Entonces, vayan cruzando los puntos, ¿verdad? O sea, tienen inversiones más altas, generan más empleo. Probablemente los modelos de negocio son un poco más complejos, ¿verdad? O por la inversión más alta que se tiene, tal vez son actividades económicas que requieren más mano de obra, ¿verdad? O sea, varias formas de leer la información. Y a mí siempre me gusta decir que aunque los números son pequeños, ¿verdad? En la presentación del GEM de este año, que los invito a verla en la página del gem.ufm.edu, que tenemos el estudio completo, una de las cosas que más nos llama la atención es observar cómo el impacto que tienen todas estas pequeñas empresas sumadas realmente generan un peso muy importante en la economía. Y esto no pasa solo para Guatemala, sino, aunque ustedes no lo crean, también pasa para lugares como Estados Unidos, que uno pensaría es el lugar de las grandes empresas. Sí, hay grandes empresas, pero el peso que tiene la economía, todas las actividades pequeñas sumadas, es muy relevante. Entonces, creo que vale mucho la pena resaltar eso. Sobre actividad económica, el tipo de actividad económica que podemos observar, si se fijan, siempre predomina consumo. Consumo quiere decir compra-venta. Quiere decir, hay pocos procesos de transformación. Esto es interesante. Ahora, observemos, el siguiente rubro es transformación. Quiere decir que poco a poco ha ido cambiando y creciendo un poco la presencia de transformación. Quiere decir que sí hay algún tipo de proceso en donde se modifica la materia prima para el producto terminado que se vende. La presencia de servicios y, muy pequeño, el tema extractivo, que tiene que ver con negocios forestales, minería, este tipo de cosas que sabemos que tienen un gran impacto en temas de empleo, pero por algunas otras razones, que serían objeto de otro foro, pues están un poco limitadas. Y ahí tienen algunos ejemplos, porque si quisieran leer algunos de los negocios más icónicos que nos surgen cada vez que analizamos cada una de las actividades económicas. Y ya para ir terminando, vamos a ir resaltando algunas otras características que en algún momento pueden ser un desafío. Si un negocio quiere ganar escala, consolidarse, uno de ellos es tomando en cuenta la infraestructura productiva. Hoy tenemos visitantes de antigua Ixela que se tienen que quedar a dormir acá al terminar el evento, por el regreso. O sea, imagínense, todavía inclusive en ese tipo de temas hay mucho camino por recorrer y hay una concentración muy local. Aunque yo les invito a compararlo con la última columna a las ciudades. A nivel de país, hay un menor alcance hacia mercados menos locales. Van hacia su municipio, su departamento. Si ustedes ven, puede ser la posición geográfica, pueden ser el tipo de conectes que tienen, pero las demás ciudades sí tienen una mayor presencia en el departamento, por ejemplo. Ahí en el caso de Quetzaltenango, comparado con lo que hay en el resto del país, hay más conexión, pero todavía hace falta tener más facilidad para que esas conexiones sean más eficientes. Y de hecho, dentro de las cosas que siempre preguntamos a los emprendedores sobre qué te detiene, uno de los temas que más se menciona, como lo que más lo detiene, es esa movilidad de productos y servicios. En Guatemala no es fácil mover productos y servicios. La gente los vende en la comunidad cercana, lo cual obviamente limita su tamaño y el tipo de productos que pueden llevar a generar. Y una de las razones es porque es caro, es inseguro y obviamente es lento, digamos, el movimiento de productos dentro del país. Así que yo creo que ahí hay otra gran oportunidad interesante que debería explorarse. Algunas observaciones muy rápidas antes de irnos al foro, es cuáles son algunas de las características del entorno en el que emprendemos. Hacemos una encuesta cualitativa, esto es solo para ordenar algunas ideas de las percepciones de los expertos. El área mejor calificada o relativamente mejor calificada son temas de infraestructura física, pero lo que tiene que ver con telecomunicaciones, lo que tiene que ver con acceso a Internet y educación superior y técnica, la percepción que se tiene con INTECAP y otro tipo de formación. Entonces, de nuevo, eso es un puntaje de 0 a 10. 10 es como la mejor percepción, si se dan cuenta, pues son las relativamente mejores, pero están casi en la mitad y donde se percibe un menor apoyo al entorno emprendedor, tiene que ver con educación primaria y secundaria y con la prioridad que tiene a nivel de política pública, el poder facilitar el quehacer de los emprendedores, solo para ilustrar como qué perciben los expertos, pero seguimos todavía con muchas brechas, de verdad, bajo de 10. En el siguiente vemos el porcentaje de los emprendimientos que pueden financiarse con fondos propios. Y esto es muy interesante para las instituciones financieras, que hay que decir y reconocer que en los últimos años ha habido una gran apertura por meterse un poco más de cerca al financiamiento de etapas más tempranas. No diría yo que todas financian emprendedores, ¿verdad? Pero probablemente llegan un poco más, pues un poco antes, digamos, que los negocios súper establecidos, que probablemente era lo más común hace algunos años. Y vemos aquí que en Quetzaltenango particularmente, el porcentaje de personas que buscan financiamiento propio es muchísimo más alto, ¿verdad?, que en el resto del país. Tiene que ver un poco con la escala de la gráfica, pero obviamente tiene un peso importante. Y acá lo que vemos son las fuentes de financiamiento a las que acuden aquellos que no ponen todo el dinero de su bolsillo. Aquí es lo que mencionan. No es que calcemos la porción de sus endeudamientos y cómo es su estructura, pero cada una de las líneas que ustedes vean ahí les preguntamos, fue a buscar financiamiento A y le empezamos a mencionar listados. Y ahí interesantemente ven cómo círculos cercanos de confianza son una primera consulta. También ustedes pueden ver ahí cómo bancos y financieras interesantemente estuvo presente en los emprendedores que entrevistamos en Quetzaltenango. Y ahí pueden hacer la comparación siempre con la última columna que es El País. En la siguiente podemos observar el tema de víctimas de delito. Tristemente, uno de los retos que mencionan los emprendedores consistentemente es que son mucho más visibles para ser víctimas de delitos, ¿verdad?, que una persona normal. Y entonces ahí podemos observar dónde el reto es mayor, ¿verdad? La ciudad de Guatemala, por mucho, ¿verdad?, pareciera ser un lugar con más riesgo en temas de delitos, digamos, o de inseguridad. Luego le sigue Quetzaltenango y bastante más abajo Antigua Guatemala. Entonces, es interesante esta observación porque en un estudio que hicimos hace algunos años específicamente sobre el tema de inseguridad, nos dimos cuenta que más o menos el mismo monto que el emprendedor invierte para abrir su negocio es lo que en el año le cuesta pagar extorsiones o el costo de los asaltos o la forma en que tiene que protegerse. Quiere decir que casi podría poner dos negocios en vez de uno o doblar el tamaño de su negocio si la seguridad fuera buena. Así que este tema sigue siendo un tema muy importante de atender. Y, por último, si se recuerdan, en algún momento hablé de las motivaciones y tal vez parte de las motivaciones reflejan el proceso de crear negocios. Aquí les pedimos al emprendedor una percepción de qué tan novedoso creen que el producto o servicio que ofrece van a considerar sus clientes y acá si ustedes se dan cuenta, una gran porción ven que están haciendo algo muy parecido a lo que quizá hayan visto sus consumidores y ahí hay diferencias muy interesantes, por ejemplo, entre Quetzaltenango y Guatemala con el resto del país cuando empezamos a hablar de novedades, qué tan novedoso es. Y eso un poco también nos va a conectar con, porque a veces tienen problemas para ganar escala o para hacer rentarles sus negocios, quizá también un tema de diferenciación y cómo es el origen de las ideas de negocio. Y que si hay lugar para la innovación, pues ahí está la respuesta. Los mismos dueños de los negocios nos dicen que creen que su producto no es novedoso. Uno diría, qué raro que me conteste esto, pero pues son realistas. Quiere decir que tienden a copiar o a repetir, digamos, las cosas que de alguna manera se ve que están funcionando. Eso le explica a uno porque uno mira emprendimientos exactamente iguales, a veces uno atrás del otro, que uno diría siquiera alguna novedad o alguna diferenciación. Así que hay un camino muy interesante que se puede hacer ahí, perfeccionando esos modelos e invitando a generar algunas innovaciones que a veces pueden ser sencillas, pero que ya con eso puede generar alguna diferenciación para los negocios. Y el último tema es el tema de por qué no se formalizan. Aquí hay un tema interesante porque cuando uno dice, bueno, ¿y por qué queremos que se formalicen? Primero que nada es que un negocio puede crecer a cualquier tamaño si está formalizado, ¿verdad? Si no está formalizado, a nosotros nos gusta decir, es como que tiene techo, va a poder crecer hasta cierto tamaño, pero hasta ahí porque no puede exportar, no le puede vender a empresas formales porque no puede facturar, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues va a tener una actividad económica que puede ser muy interesante, pero hasta cierto punto no va a poder crecer más allá de un nivel. Entonces, aquí vemos algunas de los datos, ¿verdad? Si se fijan, aquí en los porcentajes podemos observar cuáles son el porcentaje de emprendedores y su nivel de formalidad o su nivel de informalidad, dependiendo de cómo lo veamos. Y podemos observar que hay una diferencia importante en cuanto a Antigua Guatemala. Entonces, creo que algunas veces tiene que ver con comprensión de qué implica formalizarse, ¿verdad? O en algunos casos la gente se formaliza, pero realmente después de un tiempo le parece que eso genera un costo muy alto o lo hace demasiado complejo y lo abandona en el camino, por ejemplo. Entonces, todo este tipo de cosas se convierten en retos importantes. A nivel de país, como todos sabemos, el porcentaje de las personas de los negocios no formalizados es muy alto. Los informales se acercan al 70 y pico, 80 por ciento y entonces lo vemos reflejado aquí, digamos, en el tema de la formalización. Y, bueno, con eso terminamos la reflexión a grandes rasgos de las ciudades. En la siguiente diapositiva hay un código QR. Ahí ustedes pueden escanearlo. Les va a dar un documento que es un resumen del proceso emprendedor. También les va a dar un enlace. En ese documento hay un enlace a esta presentación. Hay un enlace al Centro de Emprendimiento Kirchner para que conozcan más del centro. Así que con eso pues damos pie a lo que sigue, como dice Mónica, del Plato Fuerte. Gracias, David y Mónica. A continuación voy a presentar a las tres personas que tenemos como invitadas hoy. Así que les doy la más cordial bienvenida a los tres y ahora le doy paso primero a Cristín Wilson para que comparta con nosotros. Bienvenida, Cristín. Y más que nada quería empezar primero con todo hablando de que en verdad el YEM es fabuloso y mira lo que es la antigua en sí, ¿verdad? El casco, cuando hemos visto. Y algo que hemos platicado es que más y más, ¿verdad? La actividad económica del antiguo en sí ha ido creciendo en lo que nosotros pues denominamos como el Valle de Panchoy, ¿verdad? Ya es una área que se ha sido extendiendo, ¿verdad? Y más y más tiene unas características diferentes al casco. Es que en algunas cosas que voy a hablar hoy, voy a hablar un poquito de lo que está pasando en toda la región y a lo que hemos visto en el YEM. Y creo que pudieron observar varios lugares donde antigua la flechita verde para abajo y a veces la flechita verde para arriba. Y quería solo comentar un par de cosas que hemos visto como logros y crecimiento en la zona. Este es Colegio Antiguo International School, pero una cosa que me da mucha felicidad después de vivir 25 años en la antigua es que ha ido creciendo las oportunidades educativas. Algo que se dieron cuenta y es un reflejo del país es que en verdad no había mucha calidad educativa en los años menores, escolares, primaria y secundaria. Y eso es lo que pasaba, es que entonces no había una preparación ni para ir al nivel universitario ni para emprender de una manera más formal y más seria porque faltaban unas destrezas muy básicas. Y algo que ha pasado en los últimos 10 años en la antigua es que han habido un montón de oportunidades educativas. Ya está por lo menos tres o cuatro colegios más que han abierto en la zona. Nosotros en Antiguo International School es un colegio acreditado, tenemos casi 370 alumnos y lista de espera en 75% de esos grados. Entonces, estamos viendo que ahorita en verdad hay un empujón fuerte hacia personas que se están mudando a vivir a esta zona y que van a requerir servicios, casas, de todo, ¿verdad? Entonces, es una gran oportunidad para los emprendedores de venir a un área fértil y nueva donde hay muchas familias que se están mudando para una mejor calidad de vida. Lo vimos después de la pandemia, pero también porque ya hay esos servicios de educación. Igualmente, una cosa que nos dimos cuenta es el tema de lo que era el trabajo. Nosotros fundamos el Cubo y el Cubo Center la verdad lo fundamos porque decíamos amamos la antigua y mucho lo que vemos, gracias a Dios, ha sido por ser una ciudad colonial preciosa con una joya de todo el mundo. Era lo que eran oportunidades para turismo y también por su legado histórico del café y de otros productos, pues un lugar donde se cultivaban bueno, materias primas o productos muy básicos. Y nosotros decíamos lo que falta es innovación. Esa ficha que vieran de la innovación es verdad. Nos falta innovación. Innovación en la manera que vendemos, que presentamos, que mandamos, que exportamos, que comunicamos los productos que tenemos. Entonces, nosotros pensamos por qué no creamos un espacio físico donde podemos en verdad atraer a empresas que, bueno, que primero que nada tengan lo que necesitan para poder operar. Un lugar seguro, un lugar con internet, un lugar con una comunidad diversa para que van innovando en estas áreas. Y eso es algo que yo sí creo que el GEM correctamente dice. Necesitamos trabajar la parte de innovación. Tenemos unos productos increíbles, unos servicios increíbles y sí se presta. Y yo sé que tal vez era chiquito donde mirábamos hacia el mundo más que el municipio, pero más y más estamos viendo este crecimiento. Y yo les quería compartir porque en verdad el cubo solo tiene año y medio, pero ya tenemos 40 empresas que han ido creciendo ahí. Y algo que hemos visto es que queremos cambiar esa tasa de generación de empleo. De algo que no solo me da empleo a mí, pero da empleo a más personas. Y les puedo decir, porque ahorita casi que me persiguen para ver si hay más oficinas, ¿verdad? Pero lo que hemos visto es que las empresas mismas han ido creciendo un 30 o un 40 por ciento y necesitan más espacio físico. Entonces la pregunta es, ¿pero por qué? ¿Qué cambió? ¿Verdad? ¿Qué cambió ahí? No cambiamos la educación, no cambiamos… ¿Qué cambió que vimos este crecimiento en la región de la antigua? ¿Qué ha cambiado en estos dos, tres años que está afectando? Uno, sí creo que hay más calidad educativa y eso atrae. Dos, yo creo que estos espacios físicos y también el internet y la capacidad de poder trabajar desde la casa con mejor internet ha mejorado muchísimo las oportunidades para que las personas puedan emprender. Ay, perdón, ahí estaba el video. Bueno, para que miren algo lindo. Bueno, nos vienen a visitar. Con mucho gusto. Quería hablar un poco del tema de seguridad porque en verdad es un tema muy importante. Hace unos años en verdad empezamos a ver que en la antigua las personas ya gastaban un exceso de dinero en poder hacer sus lugares más seguros. ¿Verdad? En las noches, de repente, que algún asalto, que algún borracho, todo tipo de problemas que afectaban la calidad y por ser una ciudad dedicada mucho al turismo, afectaba de una manera muy seria. Esto se ha mejorado significativamente. Aquí les paso lo que es. Pero sí vimos ese descenso que para mí es incluso hasta más. Yo creo que si éramos el YEM hoy estaría hasta mejor. Y parte de eso es que en verdad hubo una estrategia y agradezco porque en verdad esto fue a nivel municipal donde se instalaron 600 cámaras por toda la antigua y ahorita se van a instalar en las 22 aldeas del municipio. Y eso lo que ha hecho es que hay un control. La verdad yo sé que a todos a veces nos da risa ver en el TikTok o en Instagram donde de repente se agarran un tipo o se va volando alguien en un carro. Pero sea lo que sea, lo que sí les puedo decir viviendo ahí es que ha mejorado muchísimo la seguridad. Y claro que cosas pasan en todos lados, pero a nivel emprendedores sí hemos visto que ha mejorado significativamente y que poco a poco el que esté bien iluminado, que haya seguridad y que esté limpio hace que las empresas sientan seguridad de trabajar y tener sus emprendimientos ahí. Es que no podemos ignorar esto. Es una de las cosas más importantes que podemos hacer en cualquier lugar es volverlo seguro. Es impresionante. Ahora los retos, ¿verdad? ¿Qué retos vemos ahorita? Allá hablaron de varios. Yo creo que en la antigua y sus áreas aldeas hablamos, ¿verdad? Uno, el internet se ha mejorado muchísimo. La verdad que no sabía si ponerlo en logros o en retos porque en verdad hemos visto una gran mejoría y en verdad es lo que nos permite llevar nuestros productos y servicios a todo el mundo. Todavía hay un gran tema, el tema de logística, carreteras, transporte. Es impresionante, digamos, porque hay mercado. Ya vimos que con las redes sociales el poder vender en Instagram, en Facebook, que sea, nos permite comunicarnos y poder vender. Pero el momento que te tengo que mandar ese paquete o ese envío se vuelve muy lento, muy, ¿verdad? Entonces, eso es lo que todavía hay que mejorar, ¿verdad? Todo lo que es esa movilidad afecta y afecta a todos. Entonces, esto es un tema ya de país, siento yo, pero sí lo vemos también en la antigua. Puse el POT porque un plan de ordenamiento es importante especialmente porque se está desarrollando. Entonces, es algo que es importante según se va desarrollando la ciudad que haya orden, que la gente sepa dónde hay un comercio, dónde es residencial, porque si no, también influye mucho lo que es la percepción de muchos de los visitantes, porque hay percepción, ¿verdad? Si yo pongo mi negocio y dicen, hola, no puedo creer que este está haciendo un negocio ahí, pero si el POT ya se analizó y se vio y dice esta es una zona apta para eso, ¿verdad? Entonces, son cosas que se tienen que ir arreglando, que yo creo que es un tema que estamos hablando con todos, pero que nos va a ayudar a ir ordenando. Y finalmente, pues, quería contar un poquito de lo que hemos visto de la formalización. Esto es un tema que definitivamente y todas las organizaciones que están ahí, les pido, ayudemos a los emprendedores. Nosotros nos dimos cuenta que donde se estancaban todos no eran tener ideas, todos son fabulosos para emprender, tienen buenas ideas, como mencionabas, Mónica, ellos saben observar, saben ver cuáles son los point points del cliente, saben cómo identificar y producir un buen producto o servicio, donde se traban en este proceso y no solo de formalizarse, pero ese apoyo, ¿verdad? Ese tema financiero, legal, de recursos humanos, ahí es donde se estancan. Nosotros en el cubo, pues, tengo una foto aquí, este es el rooftop, con la Fundación Pomona y con Ernst & Young, acabamos de abrir un centro de impacto donde es cabal para darles servicios y apoyo a las empresas, el análisis es gratuito, pueden ir hoy con sus ideas o servicios y que les den un análisis de qué necesitan y van a ir formando una red de profesionales de apoyo y nosotros vemos que ahí están, porque si no se logran formalizar y tener ese apoyo, no logran escalar o desisten en sus emprendimientos y dicen, tiro la toalla porque es demasiado difícil. Entonces, sí creo que hay dos lugares muy claves donde podemos ayudar. Uno a nivel país, pues, arreglando las cosas que en verdad solo a nivel gobierno se pueden hacer como carreteras, puertos, ese tipo de cosas y el otro es manteniendo la seguridad para que todos puedan emprender y estar seguros y la tercera, nosotros como instituciones de apoyo a emprendimientos, instituciones financieras, etcétera, porque hay financiamiento, hay emprendimientos, pero falta eso y finalmente lo que en verdad sí también hace falta es esa conexión. Yo creo que hay empleo y hay gente buscando empleo, pero sigue siendo el que quiera desarrollar algo para facilitar eso de verdad en una manera funcional. Seguimos viendo que las empresas no saben que hay gente de talento listo y preparado y que la gente está buscando trabajo y no encuentra. Yo no sé por qué pasa eso, se los dejo como reto y bueno, muchas gracias y los esperamos a todos en la antigua. Me da gusto compartir hoy parte de lo que es el entorno de emprendimiento en Quetzaltenango. Yo tengo que decir que empezamos con este tema de emprendimiento desde el 2012 y justo hoy que estaba escuchando que el estudio tiene 12 años, la verdad es que a mí lo más fabuloso creo que me pasó fue conocer este estudio. ¿Por qué? Porque en algún momento lo que sucedía era que teníamos como muchos términos. Yo recuerdo que cuando empecé a leer los primeros documentos habían desde términos desde emprendimiento, decían que también era emprendedurismo y había como toda una definición de que eran diferentes totales. Era un tema bien complicado. Entonces, este estudio realmente para mí es genial porque en algún momento creo que nos permite tener un marco de referencia. Creo que sí, los datos están muy cercanos a lo que puede ser la realidad porque nosotros en la organización lo que hacemos es que lo medimos ahora todo. Tratamos de medir desde cuántas personas ingresan a nuestros programas, cuántos salen, cuántos inician empresas y cuántos de ellos en algún momento también fracasan o por qué no han emprendido. Y muchos de estos datos tienen que ver y se relacionan estrechamente con este estudio. Bueno, antes de esto quiero decirles que nuestra organización pues está dividida en tres ejes principales pero hoy quiero hablarles de un eje que se llama desarrollo de la capacidad productiva y empresarial y en este eje nosotros lo que hacemos es básicamente apoyar a aquellas personas que tienen una idea y que quieren establecer empresa o que ya la tienen y su reto es cómo hacerla crecer. Y en este proceso nosotros trabajamos en cuatro grandes líneas. Encadenamientos productivos que eso tiene que ver más con empresas asociativas en zonas rurales principalmente, emprendimiento, MIPIMES y desde el 2016 empezamos a trabajar en Economía Naranja. Estos son algunos de los proyectos que integran la gerencia que yo tengo a cargo. tres de ellos tienen que ver con Economía Naranja uno con emprendimiento y el otro es un centro de desarrollo empresarial que justo por aquí nos acompaña Greta que tiene la coordinación de este centro que está beneficiando directamente a mujeres. Yo me quiero quedar detenido en algunas gráficas como estas y es que realmente en Guatemala pues somos un país totalmente MIPIMES creo que el 99.6% de las empresas que existen en el país son MIPIMES pero vemos que un 88 casi el 90% son microempresas donde muchos de los emprendimientos están entrando. Este tema de si es emprendimiento o esa empresa creo que es un tema para que podamos discutir cuándo deja de ser emprendimiento. Yo siempre digo que es cuestión de perspectiva cuando lo veo del lado de las empresas es cuando ya venden más de 300 quetzales al mes y de los emprendimientos cuando ya pasa todo el tema de la muerte los 42 meses. Pero bueno quiero mencionar esto porque en algún momento lo que vemos es que una mayoría un 90% de las empresas que tenemos a nivel de país son microempresas y estas microempresas tienen un reto bien fuerte. Si vemos la gran empresa representa un 0.43%. No puse esa gráfica pero tengo otra diapositiva donde ese 0.43% se lleva casi el 65% de los ingresos que existen en el país y entonces ahí vienen creo que vienen podemos discutir mucho sobre eso sabemos que también la gran empresa tiene más capital genera más empleo más inversión más riesgo pero en el momento el gran reto es cómo logramos que ese 99.6% o cómo ese 80% casi 90% de las empresas pueden tener mejor ingreso y eso tiene que ver mucho con mejorar su productividad su competitividad entonces aquí con esta parte también quería resaltar estos datos estos son unos datos que lamentablemente también el país carece mucho de estadística por eso me encanta porque lo actualizan cada año pero esta última estadística que tiene que ver con empresas menciona que el total de empresas registradas en el país el 46% de las mismas están registradas en Ciudad Capital y siempre hablamos desde grupos gestores que nosotros no nos peleamos con la Ciudad Capital pero nuestra visión es cómo promovemos desarrollo económico desde lo local es decir desde las localidades obviamente esto tiene que ver mucho también con la población que existe a nivel de Guatemala pero cuando analizamos muchos datos el 46% de las empresas que existen en el país están en Guatemala el 48% del Producto Interno Bruto está en Ciudad Capital un poco más del 50% del crédito se da en Ciudad Capital y el resto en los otros departamentos y aquí quiero caer a esta otra gráfica que en el momento menciona también la parte de las empresas que están ya activas es decir estas son las que en el momento si están las otras están como registradas pero esas están activas es decir están facturantes y en este caso vemos que Quetzaltenango ocupa la posición número 2 después de la Ciudad Capital en número de empresas obviamente todo esto tiene que ver mucho con emprendimiento porque es a donde van nuestros emprendedores entonces aquí quise pues jugar con algunos datos del GEM y es que en Quetzaltenango dice que un 48.5% de los emprendimientos inician con una inversión inicial de 5.000 quetzales y la verdad es que a mí me encanta mucho el tema de innovación y también me gusta promoverla pero también me gusta verla como bien desapasionada y sin ese concepto romántico ¿por qué? porque muchos de nuestros emprendedores empiezan realmente a construir su modelo de negocios empezamos a tener talleres de creatividad innovación empezamos a prototipar empezamos a hacer cosas bien interesantes pero el gran reto es el financiamiento y me llamó mucho la atención hoy que el 44% de los emprendedores piden crédito bancario es un dato que me gustaría entenderlo un poquito más porque en algún momento en Quetzaltenango en una zona comercial un local aproximadamente al mes cuesta 5.000 quetzales si quisiéramos pagar un sueldo mínimo el sueldo mínimo está en más o menos 3.200 y eso no le agrega como a toda la carga de prestaciones es como 1.43 es decir que son 5.500 quetzales para cubrir un sueldo mini en un mes con unos amigos registramos una sociedad anónima nos llevó un año y dos meses un mercadólogo un auditor otro financiero imagínense lo complicado que fue abrir una sociedad anónima solo para abrir una sociedad anónima necesitamos 5.000 quetzales que eso ya lo facilitó actualmente actualmente son de las cosas que se han ido mejorando pero una persona que quiere abrir una sociedad anónima tiene que depositar 5.000 quetzales a una cuenta bancaria ¿cuánto cuesta registrar una sociedad anónima? eso cuesta aproximadamente 6.000 7.000 10.000 quetzales ahora contrastémoslo con este monto esto es la mitad de lo que se requiere para abrir una sociedad anónima esto alcanza solamente para el primer mes de un sueldo esto alcanza solo para el primer mes de un alquiler y ahora si nos ponemos a pensar mucho en cuanto a qué podría comprar un emprendedor con 5.000 quetzales una freidora de papas cuesta 7.000 quetzales la chiquita y la de dos cuesta como 12.000 entonces estos datos son bien interesantes porque cuando uno ve esto eso tiene que ver mucho con todo el tema de cómo está el entorno emprendedor tiene que ver con que entonces nuestros emprendedores tienen limitado acceso a financiamiento y eso es una realidad porque a mí me encantan los números pero en el día a día vemos como muchos emprendedores lamentablemente no pueden acceder a financiamiento creo que están de doble vía por un lado vemos muchas entidades financieras que si bien es cierto tienen programas de apoyo al emprendedor cuando uno ve todos los requisitos no son para emprendedores son para empresas establecidas el otro punto importante es que muchos de nuestros emprendedores no aplican por varios motivos es como un tema de circular no están formalizados y al no estar formalizados no pueden acceder a créditos si venden mucho pero no lo facturan no están registrados en la SAP entonces no tienen cómo comprobar su ingreso entonces esta parte resulta bien compleja porque entonces los emprendedores tienen limitado acceso a financiamiento esto provoca también que existan negocios de bajo valor agregado porque si bien es cierto en papel podemos tener un super negocio si finalmente no tenemos esa gasolina para llevarla a cabo eso no puede pasar a la parte de ya pasar a productos de alto valor agregado y el otro tema importante es poca inversión en tecnología y mano de obra calificada definitivamente y bueno entonces aquí con esto que quisiera mencionar realmente creo que parte de nuestros retos como actores en el ecosistema es cómo contribuimos a generar más empresas pero el otro gran reto es cómo logramos que esas empresas también no fracasen porque en el momento yo creo que hace muchos años hace aproximadamente 15 años de mis tiempos de universidad yo recuerdo que solo estaba a Gexport con un evento que era no recuerdo ahora el nombre pero era como un congreso de emprendimiento costaba como 300 quetzales y era el único evento que había de emprendimiento en Quetzaltenango y obviamente todos se inscribían los que podían lo hacían y los que no pues se quedaban solo con las ganas ahora vemos que hay por ejemplo solo en Quetzaltenango he visto como 10 convocatorias de programas que están apoyando de emprendimiento ahora ¿cuál es el reto? el reto es como como actores realmente nos encadenamos y empezamos a no duplicar esfuerzos con Evelyn me agradó una charla que tuvimos hace poco porque ellos como banco industrial están llevando un programa y me llamó la atención que lo primero que hicieron fue estudiar que había y están proponiendo tres cosas que no existen y es bien interesante porque pues creo que claramente uno se puede aliar ahí porque son de las cosas que faltan en el ecosistema entonces ¿qué es lo que creo que existe actualmente y son los retos en este tema es también cómo en el momento como ecosistema analizamos qué roles tenemos cada uno de nosotros cómo analizamos realmente cuáles son esos pasos donde el emprendedor necesita apoyo y en el momento también como ecosistema empezamos a enfocar en esos pasos también cómo incrementamos o cómo reducimos la informalidad cómo mejoramos la capacidad gerencial del empresario porque la verdad es que cuando uno cruza todos los datos uno puede darse cuenta que si el 50% un poco más del 50% de las personas inician su empresa por necesidad porque no tienen de otra realmente necesitan un ingreso vemos que entonces esto genera que muy probablemente ellos no tenían ningún conocimiento del cómo iniciar una empresa de cómo hacerla crecer y si bien es cierto a algunos ya le atina en el momento también el riesgo de fracaso para ellos es complicado así que ¿qué tenemos que hacer? creo que tenemos muchas cosas por trabajar creo que nuestros gobiernos municipales tienen una tarea muy importante nosotros promovemos mucho el tema de política pública porque sabemos que en el momento los programas son temporales y lo que necesitamos realmente es que nuestros gobiernos le pongan atención no que sea como un favor del gobierno sino que realmente existan programas permanentes presupuestados y con recursos en todo sentido ¿qué más necesitamos? creo que las universidades juegan un papel muy importante en Quetzaltenango hay nueve universidades sin contar las que son internacionales y tienen como programas virtuales pero existen nueve universidades Quetzaltenango tiene muchos retos también como el tema del internet ahora que lo mencionaba nosotros tenemos a Tivo y a Claro y la señal no nos llega al lugar donde estamos se están comprando los mejores paquetes y esos retos son los que tenemos la energía eléctrica en Quetzaltenango es bien complicada ya hemos llegado al tope de la capacidad que pueden tener los generadores de energía la parte también de varios problemas como la inseguridad Quetzaltenango la inseguridad el índice de criminalidad ha crecido un 50% en estos últimos tres años entonces son de estos retos que en algún momento tenemos y cuando me preguntaba David en algún momento qué hace falta en Quetzaltenango creo que nos hace falta un cubo Cristin porque en algún momento creo que esos espacios también permiten naturalmente que los actores interactuemos y que empecemos a sumar fuerzas así que muchas gracias yo quisiera como empezar diciendo al igual que Cristin y Johnny que uno de los elementos más relevantes del GEM es que nos permite hacer algo muy importante que es conocer un poco más detalle del emprendedor ubicándolo en el lugar que necesita estar en el ecosistema que es en el centro de yo creo que a veces nosotros como ecosistema nos perdemos un poquito y aquí si ustedes ven es como una representación de lo que al final un ecosistema de emprendedor tiene ¿verdad? desde temas culturales medios de comunicación que es mencionada en el GEM financiamiento capital humano el rol de la academia fondos de inversión etcétera y lo más relevante es que el GEM nos permite tener una radiografía un poco más exacta y un poco más clara de a quién queremos servir todos entonces eso es lo primero y pues yo me voy a enfocar primero como en hablar por el tiempo que tenemos en tres fortalezas y en tres desafíos que considero importante todos podemos abordar y sobre todo abordar porque varios de todos los que estamos aquí pues estamos haciendo mucho en pro del emprendimiento hay emprendedores que también digamos lo han observado y por eso es bueno traerlo a la conversación entonces primero qué fortalezas están ocurriendo en los últimos años versus especialmente en el último año y medio versus en años anteriores cada vez hay una mayor posibilidad de conexión internacional de nuestros emprendedores gracias a que el ecosistema está empezando a llamar la atención de instituciones internacionales incubadoras aceleradoras programas de emprendimiento que sucede no son en Guatemala y que incluso tienen sedes en México o en Boston y que empiezan a ver de manera más clara cómo pueden interactuar con emprendedores y con actores locales en Guatemala en especial eso que permite permite que nuestros emprendedores primero pues tengan acceso a nuevas herramientas porque son nuevos actores que traen una visión internacional y eso también ayuda a que puedan hacer un network más fuerte incluso a nivel internacional eso es una fortaleza del lado de la oferta que se da al emprendedor y más adelante vamos a ver que se vuelve también un poquito una debilidad por cómo a veces es el perfil de nuestros emprendedores que de verdad aprovechen este tipo de conexiones y también se da acceso a buenas prácticas y tener una visión más global qué y cómo relacionamos esto con el GEM que nos permite que haya también un apoyo más internacional para poder ayudar al emprendedor en sus diferentes etapas el siguiente y lo hablábamos un poquito con Astrid de URL allá afuera y lo mencionó Johnny ahorita al cerrar su presentación es que en Guatemala como área sí cada vez más hay una mayor participación y presencia de las universidades haciendo cosas hacia el ecosistema emprendedor ahora tenemos carreras universitarias Lamarro tiene la carrera enfocada en entrepreneurship hay diplomados hay especializaciones hay cursos cortos para estudiantes actuales y para personas que vienen no necesariamente dentro de la universidad entonces hay un apoyo como emprendimiento y conexión con el ecosistema eso qué nos da de ayuda al emprendedor pues que nos da respaldo académico en el GEM mencionaban que ahora a nivel social ya es aceptado el emprendimiento como una opción de carrera ya no es algo que solo se hace porque ni modo no tengo trabajo y el que las universidades estén cada vez más involucradas en el tema nos dan esa posibilidad de respaldo académico como opción de carrera también los emprendedores tienen cierta como formación un poco más sólida para no aventurarnos nada más así de tirarnos al agua a como se nos ocurra si no hay un poco de más respaldo y también se ha logrado esa confianza y cercanía entre el emprendedor y las universidades a mí uno de los eventos que me gusta mucho decir y que aquí Mónica y Caro me confirmarán pero por ejemplo First Tuesday es un evento dentro de una universidad en donde la mayoría de asistentes no son de la universidad y dan esa posibilidad y acceso a que emprendedores de otros contextos puedan acercarse a conocer qué se está haciendo o conocer historias de emprendedores etcétera y una cosa que quiero mencionar porque aunque podría parecer que bueno eso que tiene que ver con ayudar a nuestros emprendedores es que las universidades también están haciendo acercamientos a nivel de intraemprendimiento y activación con corporaciones eso como ayuda al emprendedor porque antes digamos era poco claro como yo como emprendedor podía conectarme con una corporación como CMI como Cementos Progreso etcétera ahora ese camino aunque todavía faltan mejoras pero ya está un poquito más transitado ya hay algunas rutas la misma Progreso por ejemplo que tiene su aceleradora corporativa y todo empezó primero con esa cercanía y encontrar las necesidades que había de poder conectarse con emprendedores la siguiente y última fortaleza que obviamente hay más pero quise enfocarme en esto que ya lo hablaron es el tema de financiamiento ¿verdad? sin duda por ser banco me iban a regañar si no tocaba este tema entonces financiamiento para emprendedores sí es un y por qué yo lo quiero mostrar como una fortaleza ¿verdad? es cierto que tiene sus elementos que siguen siendo retadores todos sabemos que existen las opciones y canales tradicionales y no tradicionales pero hay una cosa que sí está pasando y que cada vez es más fuerte y de apoyo al emprendedor y es que bancos o cooperativas o instituciones financieras tradicionales por lo menos nos estamos planteando la posibilidad de cómo ser más disruptivos eso también era algo que no pasaba antes y ahí sí no puedo negar que estoy hablando mucho en función también a mi experiencia específica con el banco industrial en donde uno de los elementos claves era como Johnny dijo lo que se ofrezca de verdad se ofrezca tropicalizado lo que el emprendedor necesita y no sólo como agarrar un producto que tenga un nombre distinto y ofrecerlo cuando en realidad cuando lleguemos a ver las características requisitos tiempos y demás pues no cumplen con la expectativa entonces cada vez sí hay verdad sí está pasando que instituciones financieras tradicionales en la medida por supuesto de sus posibilidades están explotando más la disrupción eso que nos permite y eso se conecta un poco con los temas de financiamiento que aparecen en el gem de cuántos emprendedores sí están buscando el crédito uno esto nos ha permitido romper paradigmas respecto al financiamiento verdad antes sí podíamos decir que el banco era el enemigo en lugar del amigo del emprendedor ahora ya no es tan enemigo ahora tal vez nos podemos sentar a hablar ahora tal vez podemos empezar a dialogar sobre opciones que tengamos los emprendedores en nuestra experiencia sí están tomando más decisión al crédito como una posibilidad antes el crédito se veía como el gran castigo que tengo que hacer porque no tengo dinero ahorita ya lo ven como una oportunidad para construir un récord de su empresa de su persona y que eso también les pueda agregar valor para tratar con proveedores con posibles clientes y demás el capital inicial que también el gem nos presenta algunos datos va alineado normalmente a la etapa del proceso emprendedor y eso es bien interesante porque a veces hay números que puede ser que nos hagan un poco de ruido otros no pero lo importante es ese capital inicial que se está viendo en función a la etapa en la que el emprendimiento está y el giro y por el otro lado es que para lograr como esta alineación o esta cercanía más hacia opciones de financiamiento la confianza y la empatía han sido claves en donde es como bajar un poquito los como niveles de quién tiene la razón y qué tiene que ser el emprendedor que se ajuste sino más bien como entendernos conversar y entendernos ahora nos vamos a ir a los temas en donde puede haber una oportunidad donde hay desafíos y el primero es acompañamiento en mentoría realmente muchas de las brechas que en el GEM se presentan pueden ser tal vez no completamente resueltas pero sí un poco subsanadas a través de el acompañamiento de un mentor y poder cerrar esas brechas que tenemos actualmente tenemos programas completos de acompañamiento a nivel de mentoría y también tenemos oportunidades ocasionales en eventos en speed mentoring y demás pero porque yo lo estoy diciendo como una oportunidad o como un desafío como una oportunidad de mejora uno porque normalmente empieza a haber una falta de formalidad compromiso y experiencia de ambas partes a veces el mentor está súper puesto con la idea de poder ayudar y el mentí que es el emprendedor no toma el proceso de la misma forma o al revés ¿verdad? Tristemente hay algunos mentores que no necesariamente tienen ese perfil y están haciendo la labor que a veces el emprendedor no es lo que completamente necesita aunque existen estos programas hay una estructura débil normalmente la metodología es buena los mentores son buenos el emprendedor es bueno pero muchas veces el seguimiento para lograr ese como engagement y esa conexión entre mi mentor y yo como emprendedor es donde a veces hay un reto mayor entonces es interesante ver cómo los programas existen pero su estructura puede no permitir los resultados que se esperan y como algo que también ha pasado como en la pandemia es el tema de virtual versus presencial para crear esa conexión con el mentor también es algo que nosotros tenemos que entender algunos mentores o emprendedores se han adecuado a que todo sea de manera virtual y algunos sí necesitan de una forma esa conexión uno a uno para ver a la persona en quien estoy confiando mis ideas y estoy confiando que me va a dar de regreso su respaldo el siguiente es más actores más emprendedores y aquí en la gráfica que el gem nos presenta respecto a que hay menos nuevos emprendimientos en Guatemala yo aquí cuando pongo que surgen más emprendedores no necesariamente nuevos sino en un paso de diferente etapa que van cambiando de etapas entonces tenemos más actores que bueno tenemos más emprendedores o los emprendedores van avanzando en sus etapas pero el reto importante o el desafío es cómo mantenemos la calidad de lo que se ofrece al emprendedor y también cómo el emprendedor pide esa barra alta de lo que necesita para poder operar ¿verdad? Esto de nuevo ¿por qué es importante? porque si yo tengo un programa de apoyo al emprendimiento y yo soy un emprendedor en ambas vías debe de haber esa formalidad compromiso experiencia y cuando esto no sucede sí hemos visto casos que para los que están aquí representando programas se han dado cuenta que el emprendedor llega ya con unas frustraciones enormes ¿verdad? que ya no quiere pasar por programas que ya no quiere hacer tales cosas ¿por qué? porque su experiencia fue mala y eso les genera paradigmas limitantes entonces ya no quieren recibir más apoyo porque lo que sienten es estoy volviendo a hacer lo mismo siempre y de ahí no vuelvo a pasar a más y también muchas veces lo que existe de apoyo al emprendedor no está alineado a las etapas que necesita ¿verdad? yo he escuchado de muchos emprendedores comentarios de me regresan a hacer mi modelo de negocio cuando yo ahorita eso ya no ¿verdad? o sea yo por esa parte ya pasé y ahorita lo que necesito es ver ventas y demás y por último los dolores de cabeza ¿verdad? del emprendedor hay muchos pero yo quise focalizarme en tres finanzas, operaciones y ventas o la parte comercial algunos de estos temas salen también en el gem y también lo ha mencionado Johnny y estas brechas hay muchas como dije dolores de cabeza pero estas brechas pueden limitar el avance o el crecimiento del emprendedor las tres son muy importantes pero de la más cruel es las finanzas ¿y en qué sentido? yo siempre bromeo que cuando uno escucha pitches de negocio es como la cenicienta ¿verdad? todo está muy lindo hasta que dan las 12 y algún juez pregunta temas de números y se acabó el encanto de todo lo que nos venían mostrando entonces ahí hay un reto y una oportunidad muy grande en operaciones creo que Johnny y Cristín lo mencionaron Cristín lo mencionó nuestros emprendedores saben identificar la necesidad saben cuáles son los pain points y saben en algún punto recibir el apoyo para crear su negocio o su modelo pero ejecutarlo hay cosas que hay brechas que no consideraron y en la parte de ventas y comercial creo que todos nosotros a veces decimos un emprendedor tiene que saber vender pero vender va más allá de solo hacer buenos pitches entonces ahí también hay una oportunidad ¿y qué pasa? ¿por qué de nuevo se vuelve ese desafío? porque muchos de los emprendedores saben que son un desafío pero existe un rechazo aunque conocen la limitante ¿verdad? no es que las finanzas es muy aburrido muy complicado y no le quieren meter cabeza hay una necesidad inmediata de formación porque estos temas pueden habilitarles no solo créditos les pueden habilitar mejores clientes les pueden habilitar otras oportunidades que en este momento están perdiendo y negocios perdidos por esta falta de brechas y para cerrar pues solo recordar cómo empecé ¿verdad? que creo que ver todos estos elementos y conocer más a profundidad los datos que nos da el GEM pues nos permite de verdad enfocarnos en el centro de nuestro ecosistema pues que tienen que ser los emprendedores gracias quiero agradecerles de verdad maravillosas presentaciones y me encanta que la perspectiva es como tan auténtica ¿verdad? viniendo cada quien de ese campo de experiencia que cada uno ha tenido así que muchas gracias de verdad y entonces tenemos la primera pregunta con Ligia una de las cosas que siempre me ha inquietado es precisamente el recorrido o no que hay desde una microempresa a una empresa grande ¿cómo hacemos para que las micros pasen a pequeñas las pequeñas? y hace mucho tiempo años 80 yo hice el primer diagnóstico de pymes en Guatemala imagínense años 80 y como decía un cura en Granada que se fue hace mucho tiempo y regresó cuando regresó le pregunté mire que hay de nuevo en Granada y me dijo las mismas señoras en las mismas esquinas diciendo los mismos chismes en aquella época hablábamos precisamente de las necesidades de las pymes en Centroamérica y yo creo que casi que son iguales y tal vez en el fondo ya sé si hay o no crecimiento en las pymes realmente podemos hacer esa aceleración podemos hacer esa transición ¿cuál es su opinión? Excelente pregunta para variar no podríamos esperar menos ahí de Ligia bueno ¿quién se anima a la respuesta? yo creo que es un punto súper valioso y justo en este proceso que nosotros empezamos desde el banco no lo preguntamos porque en realidad fue hasta por un tema también logístico interno es decir tenemos un área que atiende a microempresas atiende ahora a emprendedores y un área que atiende a pymes y corporaciones y un poco como que la idea era bueno si lo natural es que empieza siendo micro luego debería pasar a pymes y luego debería pasar a corporación y los emprendedores están ahí en micro pero en la lectura que nosotros hemos tenido y con base en eso voy a dar mi respuesta en realidad la clave va a estar en función al modelo de negocio con el que se empezó y el enfoque que ese emprendedor tiene porque nosotros hemos visto y aquí hay programas que han trabajado con microempresas que empezaron siendo microempresas y van a seguir siendo microempresas porque así es su diseño y no hay como un foco de voy a pasar a ser una pyme voy a pasar a ser una corporación y del lado de emprendimientos ahí nosotros con el equipo peleábamos dentro del banco y decíamos miren es que yo emprendedor puedo empezar como emprendedor y no necesariamente pasar a ser micro y probablemente ni siquiera pasar a ser pyme probablemente yo puedo empezar un negocio tecnológico y empiezo como un emprendimiento y en un año puedo ser mucho más grande de lo que podría ser una pyme normal o natural que pueda haber en Guatemala entonces creo que mi opinión es eso va a depender mucho del modelo de negocio el diseño que se tiene y de verdad el foco y naturaleza del negocio que se creó en Shell por ejemplo hay negocios que nosotros hemos conocido que llevan más de 100 años siendo una pyme y así es su estructura y así van a seguir funcionando y su crecimiento de expansión no necesariamente es en esa pirámide digamos sino es hacia más replicarse más que escalarse entonces creo que ahí también hay un tema importante lo que son negocios escalables versus los que son replicables que van a mantener de cierta manera su tamaño gracias y tal vez solo lo que añadiría un poco por el tema donde vivo en la antigua es y que yo creo que tiene mucho que ver con la creación de valor verdad yo mi hija vi en París y vine la semana pasada de ahí y qué gusto ver aquella mostaza verdad hecha verdad que es algo muy artesanal tal vez no es una gran corporación es un emprendedor que sigue haciendo como dices tú la misma la misma mostaza o la misma jalea pero le hemos dado un valor el valor adecuado el valor de calidad el valor que por eso perdura y es un buen negocio a lo largo aunque no escale necesariamente en otras medidas que tal vez usamos pero lo que yo quisiera añadir es qué tal de esos negocios que en verdad sí deberían de escalar porque es su vocación porque es su potencial porque pudieran generar mucho más trabajo y esas son las que nosotros tenemos que poder identificar y apoyar verdad y decir vamos esta empresa no va a crecer y no va a poder escalar y no va a poder generar trabajo sino que si no le damos ayudamos con la parte financiera si no le damos con el mentoring qué es lo que hace falta y por ejemplo yo tengo un emprendedor en la antigua que empezó de un negocio familiar de que era herrero su hermano y su papá verdad y él logró educarse y a base de eso pudo generar ya una empresa en sí que sabía cotizar sabía hacer planes de trabajo sabía tener estrategia mercadeo etcétera y ahora es una empresa que ya es una sigue creciendo y va subiendo a ser una por lo menos ya escalando en ese en ese camino entonces esa empresa sí se podía llevar a hacer algo mucho más grande y como esas hay muchos otros ejemplos pero creo que todo regresa a cómo podemos generar el mayor valor posible y entender muy bien y es algo que a veces también tenemos que ser muy honestos y decir hay muchas muchas empresas y muchos emprendedores que en verdad hay que decir mire tal vez no es el momento no es el emprendimiento y tal vez uno no tiene nada de malo tampoco regresar a tener un trabajo salariado y regresar ir y venir que a veces somos como o estoy trabajando para alguien o soy emprendedor y no hay nada malo de entrar y salir verdad porque dependiendo del momento a veces se necesita eso gracias estaba pensando cómo decir algo diferente a esto y creo que yo lo veo yo creo que los procesos de desarrollo son de largo plazo y a veces por eso los gobiernos en cuatro años no logran hacer mayor cosa y se van como mucho a las cosas de corto plazo pero para mí el tema de desarrollo es de largo plazo y yo por ejemplo en grupos gestores llevo ya 15 años la verdad es que creo que hay tanto por hacer que no me aburro de estar ahí y la verdad es que en estos 15 años hay muchas cosas que tal vez hace 10 años empezamos a soñar y que hasta hoy las estamos viviendo y resultados que empezamos tal vez como a sembrar hace 12, 15 años y hasta hoy estoy viendo los primeros resultados obviamente por estar ahí adentro entonces yo lo que creo es que en algún momento sí creo que el ecosistema ha incidido mucho quizá en la cultura emprendedora mentalidad emprendedora que en algún momento antes era mucho más débil yo recuerdo que en algún momento cuando quise iniciar una empresa recuerdo que mi papá me dijo no, mi papá es empresario entonces me dijo no, me dijo para eso estudiaste y yo recuerdo que escuchaba en mis tiempos estudiantes una parte donde decían bueno es que si no me da la cabeza para estudiar entonces pongo mi empresa esa era la percepción que había sobre el emprendimiento hace muchos años ahora ya se ve como hasta una parte de estatus yo soy emprendedor es una parte de estatus y eso creo que ha ido cambiando la otra parte creo que es el miedo porque en algún momento creo que obviamente para personas que es la primera vez que van a iniciar un negocio por ejemplo nosotros cuando les preguntamos por qué no han iniciado una empresa un 50% de ellos dice que es por miedo ni siquiera por dinero porque a veces ahí lo tienen entonces creo que también hemos contribuido mucho a esa parte como del miedo y la otra parte creo que tiene que ver mucho con el plan de vida de las personas y también con las motivaciones yo ahorita no lo recuerdo de memoria pero recuerdo que uno de los principales motivos para emprender creo que está como en el 2 o 3 es la parte de dejar un legado en el mundo o algo así que no tiene que ver exactamente con dinero entonces yo creo que esa parte es interesante porque por ejemplo vemos muchas personas de hecho ustedes saben que uno asesorar a la familia es como lo peor que puede hacer y yo recuerdo que una vez en una plática con mi papá le dije mira tienes mucho cómo crecer dale y en el momento tuvimos una plática donde él me dijo mira sos un egoísta primero porque no quieres que descanse o sea yo ahorita ya llegué como a mi a lo que estaba soñando ya estoy ahí ahora lo que quiero es descansar y hasta hace dos años que mis hermanos se metieron ya a la parte de negocio que eso le despertó otra vez la chispa y ahorita quieren irse para arriba pero en ese momento no era su sueño por ejemplo casos como Xelapán por ejemplo la gran pregunta para Xelapán siempre es ¿por qué no abren sucursales en la ciudad capital? ¿por qué no abren sucursales? pero no ellos están pensando estar en un tema local porque en el momento también de boca de ellos han mencionado que no pueden empezar a crecer de forma desorganizada en el momento crecer muy rápido les puede significar tal vez romper todo ese modelo de negocios entonces creo que eso tiene que ver mucho con eso y lo que hay que también entender es que hay muchos emprendimientos bueno otra vez el dilema de empresa emprendimiento pero hay muchos emprendimientos que nacen de una vez como una pequeña o mediana empresa eso depende mucho de la capacidad que en el momento el emprendedor también pueda tener buenísima respuesta y la verdad es que varias ideas por ejemplo en el GEM hay un dato muy interesante que les invito a buscar que habla del miedo al fracaso y que sería súper interesante comparar si hay diferencia entre las diferentes ciudades ¿verdad? solo no lo incluimos en la presentación pero la estadística está ahí vale la pena echar un vistazo la otra cosa que me parece interesante es este tema de dejar un legado que lo vemos mucho en las generaciones jóvenes las generaciones jóvenes a diferencia tal vez de lo que uno ha visto pues en en muchas generaciones anteriores en donde había mucha aspiración en la parte del crecimiento profesional que no quiere decir que no exista hay una preocupación auténtica por esta parte del legado entonces creo que es interesante observar si eso genera esta conexión tan profunda con la actividad emprendedora y y toda la la faceta de la persona ¿verdad? al final el emprendimiento es alrededor del emprendedor es la persona son sus propias elecciones ¿verdad? entonces creo que no podemos dejarlo de lado o encasillarlo en un modelo digamos sino que es aproximación de poder entender ¿verdad? la persona y el negocio ¿verdad? que son como dos análisis diferentes que creo que varias de las cosas que ustedes mencionaron tienen que ver mucho con el negocio ¿verdad? y luego voltear a ver a la persona creo que es súper valioso buenísimo gracias otra pregunta otra pregunta o comentario ¿sí? por favor creo que estuvimos hablando y nos presentaron muy bien cómo el ecosistema puede generar o no en algún momento esa sinergia para que exista emprendimiento para que las empresas crezcan entonces mi pregunta ahí iría y creo que voy a sacar a Yoni de la pregunta e incluir a Mónica pero ¿qué podríamos hacer? ¿qué podríamos hacer nosotros si el ecosistema es tan importante y nos hemos puesto a pensar más de una vez cómo generamos desarrollo económico desde lo local desde las zonas desde los municipios desde los departamentos porque estamos viendo que el desarrollo económico se está concentrando en Ciudad de Guatemala principalmente y eso hace que la brecha sea más grande y cada vez sea más grande para las zonas del interior del país estoy hablando del resto de departamentos ¿qué podemos hacer nosotros desde las instituciones en donde estamos para promover ese desarrollo económico que sea un ecosistema agradable y que pueda favorecer al crecimiento del emprendimiento en nuestro país porque Guatemala somos todos pero ¿cómo hacemos para ayudar en esas economías que no están de la misma manera en la que está Ciudad de Guatemala? como digo que nosotros no yo me quedo de último pero yo pienso que algo que suena como muy básico pero sigo viendo que a veces no pasa es preguntar y escuchar y convocar digamos muchas veces he visto en las municipalidades vienen con unos programas excelentes o las instituciones educativas y ya lo tienen todo formulado y todo y nunca preguntaron nunca invitaron a un diálogo a decir yo creo que lo primero es identificar dónde están qué están haciendo invitarlos y decir mire qué necesitan porque lo que nosotros creemos que necesitan los emprendedores o los emprendimientos es totalmente diferente a veces de lo que necesitan y suena tan básico pero lo miro muy seguido como que es muy fácil ¿saben? hacer un checklist yo me acuerdo una vez que alguna institución estaba dando una money y yo dije ay que están dando cursos para emprendedores que bueno y yo feliz voy a ir a ver qué están dando como emprendedor tratando de crecer y yo me acuerdo que uno era arreglos en FOMI y yo decía en verdad hay un mercado de arreglos en FOMI digamos quién decidió que este era el currículum vimos en el país de las mejores y más lindas flores del universo como verdad quién se imaginó esta clase pero a lo que voy es como que alguien preguntó y yo creo que algo tan básico hoy en día que sí se puede preguntar que se puede hacer verdad un sondeo de quién está aquí verdad dónde están y hacerlo amigable eso es algo que y es un reto siempre nosotros de parte del cubo hemos estado abrimos muchos eventos este mes vamos a hacer sushi no tiene nada que ver con emprendimiento lo que estamos tratando de hacer es que la gente venga y cuando venga a conocernos y decir qué necesitas qué no necesitas qué te sobra porque yo creo que sí hay muchos emprendedores que se han frustrado por lo mismo que dices tú que como que hay hay cursos o hay apoyo o hay mentorías pero es todo como al nivel que no necesito porque nadie me preguntó en verdad dónde estaba y me llevó de ahí entonces hay cosas que tal vez son a largo plazo verdad no es no es una píldora para allá que son que se tratan de conocerte a ti y ver qué necesitas y apoyarte para adelante yo pensaría que también es como el poder de las alianzas y como las conexiones desde mi experiencia tanto en Enactus como en el banco creo que lo que ha sido relevante es primero decidir desde la organización que si se quiere hacer como un cierre de esa brecha y poder reconocer que no todo tiene que pasar en la ciudad sino tiene que pasar también en los departamentos y cuando esa decisión se toma poder aliarse con quienes ya están trabajando algo para evitar como dice Johnny esa duplicidad porque esa duplicidad lo que sí genera como Cristín lo acaba de decir es como esa pérdida del emprendedor verdad porque es como bueno aquí viene un programa de emprendimiento pero aquí ya hay 10 entonces si ya hay 10 y viene otro nuevo ¿qué hago? ¿será que me meto más tiempo? y muchas veces el costo de oportunidad para el emprendedor es muy alto porque entonces tengo que pasar por 9 meses 8 meses más para que me vuelvan a ayudar a hacer mi modelo mi cliente mi no sé qué y al final de cuentas probablemente haciendo un trabajo más articulado entre quienes están desde la ciudad de Guatemala hacia la ciudad de Quetzaltenango hacia la ciudad de Escuintla Antigua y etcétera el provocar como esas alianzas y es un poco como mencionaba desde mi experiencia lo que ha sido como funcional de hecho mis últimos dos meses fue visitar actores como Johnny como Cristín y decirles miren nosotros tenemos muchísimo interés en aportar valor a este ecosistema a lo que ustedes están haciendo pero cómo lo hacemos ¿verdad? y eso genera incluso hasta más ágil la posibilidad de llegar con lo que uno puede ofrecer porque uno tiene como de partner a alguien que ya conoce más de manera más directa yo no soy de acá de la ciudad soy de San Marcos y siempre bromeo mucho que soy completamente en pro de llevar las cosas a los departamentos y más si es el occidente pero creo que eso alianzas y la decisión clara de quienes están aquí y quien toma decisión toman decisiones aquí para decir ok puerta libre y vamos a buscar esos departamentos y eso sí con enfoque ¿verdad? porque obviamente uno quiere llegar a todos los departamentos pero es importante con enfoque demostrar que sí pudimos llegar a Xela que sí pudimos llegar a Antigua a Escuintla a Cobán y hay aquí organizaciones representadas que ya lo hacen así de manera enfocada nos prohibieron responder no solo un comentario muy rápido solo creo que es súper importante lo que mencionaron ¿verdad? o sea este tema que la gente mucho se pregunta ¿cómo podemos crear un ecosistema? es que un ecosistema no se crea sino que evoluciona ¿verdad? es como parte de ese proceso claro siempre podemos hacer un diagnóstico de qué nos está haciendo falta qué podríamos ver en otros para saber qué nos hace falta acá pero al final otra vez el que está en el centro es ese emprendedor entonces por eso digamos estas cosas tan empacadas o que van de afuera como diciendo usted lo que tiene que hacer ni siquiera ha entendido cuál es la necesidad hay un TED Talk de un consultor no recuerdo de un organismo internacional que hizo todo este proceso con una ubicación en África entonces él llegó él era de Italia llegó y decía a la gran o sea en 10 minutos podemos hacer emprendimientos de cultivos de tomate y nosotros lo conectamos con la distribución de tomate en Italia y aquí estamos hechos o sea lleva las semillas de tomate y él visitaba frecuentemente entonces él cuenta la historia y dice la última vez que yo llegué eran unos tomates de este tamaño o sea estábamos ilusionados me fui a dormir y a la mañana siguiente todos los cultivos estaban desechos con los tomates ya listos y entonces cuando yo dije pero qué pasó aquí pero qué fue la gente le dice no es que nosotros nunca sembramos aquí nada porque vienen estampidas de animales y nunca sabemos cuándo llegan así que sabíamos que tarde o temprano esto iba a pasar y él dijo qué hice y a partir de ese día dijo él yo cambié la forma en que yo hacía este proceso y es visitando y escuchando porque al final las necesidades son muy diferentes creo que Guatemala en todos sus rincones promete mucho la clave es cómo ayudamos a que la gente descubra estas oportunidades y que las aborde de frente porque al final desarrollo hoy se asocia con emprendimiento yo digo ahora siempre pues o sea si no de dónde viene el desarrollo pues verá es precisamente la creación de empresas entonces creo que hay muchas oportunidades que explotar y acercarnos a esos emprendedores para saber qué necesitan al final es lo más importante desde sus perspectivas diferentes nosotros hemos visto que hay muchas barreras culturales en el tema no tanto de emprendimiento al contrario creo que la palabra emprendimiento ha venido a ayudar mucho porque no se ha satanizado como el empresario y es desde su perspectiva cómo podemos ir cambiando nosotros tuvimos que adaptar nuestros programas que trabajamos principalmente aquí en la ciudad capital para Occidente buscando justamente no solamente ayudar al emprendedor desde la parte de asesorías y mentorías para su negocio sino también que ellos como emprendedores crezcan personalmente desde la versión de Antigua me gustaría escuchar más que todo cómo han estado trabajando con estas barreras y también Quetzaltenango como la has visto en estos últimos años Yo creo que hablas de algo muy básico que sí es importante ¿verdad? que sí que bueno que una un poco lo que hemos estado hablando primero es escuchar porque el minuto que voy y escucho estoy cambiando la perspectiva de yo te estoy diciendo qué hacer yo estoy quitándote tu dignidad hasta cierto punto yo estoy aprendiendo de ti tú estás aprendiendo de mí y nos pone como al mismo nivel para resolver yo creo que lo que hemos visto porque en la antigua y en la región hay de todo ¿verdad? hay un extremo de emprendedores mini, 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 mini ¿verdad? hay de todo Maxi, Maxi, Maxi y es interesante y parte de lo que he aprendido yo es que en verdad como hablábamos no se puede hacer de manera superficial yo creo que hay una parte donde podemos psicoanalizar esto hasta morirnos y podemos solo empezar a hacer experimentos ¿verdad? y los experimentos es probar cosas probar, invitar probar ok, ¿funcionó o no funcionó? ¿por qué no funcionó? next ¿verdad? y yo creo que es la única manera honestamente que es el mismo proceso que vamos a usar para ser emprendedores para llegar un producto o servicio a ser un éxito es eso y yo creo que es lo mismo en este apoyo y hay cosas donde vamos a probar y no nos va a funcionar pero yo creo que el contacto humano las alianzas el entender aquí hay la persona más valiosa que tenemos es la persona al lado de ti ¿verdad? y esa persona y entonces no decir mira aquí viene el experto de fuera a darme a recetarme la biblia del éxito sino que aquí ¿quién está a tu lado? ¿quién está a tu lado? nos ha impresionado cuántas personas no sabían que al lado había alguien que los podía ayudar con tal cosa o alguien que sabía tal cosa eso es lo que hemos estado viendo en el cubo que ni sabían y uno tiene un montón de perspectivas equivocadas de esto es que lo mejor es crear comunidad lo mejor que uno pueda hacer para generar comunidad para generar diálogo para escuchar y probar y probar y darle un tiempo y si no funciona probar algo más y eso es la mejor manera creo yo y hace que que no se quede a un nivel de teoría esa es mi gran preocupación cuando miro muchos programas de entrepreneurship que es una linda teoría esto es acción es acción entonces ¿cómo podemos ir lo más rápido? actuar ¿verdad? no cuánto nos podemos quedar en la teoría porque al fin del día el actuar es lo que nos decide sí o no nos da camino un comentario rapidito ahí a veces esa colaboración entre emprendedores permite escalar por ejemplo recientemente vi un par de iniciativas en donde varios productores de huevo de granjas pequeñas lo que estaban haciendo era unirse para la distribución y uno diría ¿cómo el mismo camioncito va a distribuir distintas marcas? pues sí pero probablemente los demás no tendrían forma de transportar sus huevos entonces valía más la pena hacer la inversión en conjunto y otra que estoy viendo es varios productores específicamente de cardamomo que estaban evaluando la posibilidad de comprar en conjunto un horno para secar el cardamomo que individualmente jamás lo lograrían pero si lo hacen en conjunto le eleva la productividad y la capacidad de comercialización sigue porque no se pudre sino que se puede vender de otras maneras entonces esas son formas de colaboración que se pueden incentivar en esas comunidades gracias bueno creo que es una pregunta bien interesante yo creo que muchas veces cometemos el mismo error de nuestro emprendedor o de nuestro empresario que es que no conoce a su usuario o a su cliente entonces no lo segmenta no hace un mapa de empatía no sabe lo que escucha lo que ve y muchas cosas y eso en el momento nos pasa en nuestros programas yo por ejemplo con los asesores siempre les digo que tenemos que escuchar a los emprendedores que les gusta nosotros cuando por ejemplo lanzamos convocatorias siempre pensamos en los días en los que hemos visto que hay más participación desde cosas muy básicas como esas los horarios donde hay más participación por ejemplo si estamos dirigiéndonos a un grupo de estudiantes por ejemplo buscamos horarios que pues no se crucen con sus estudios o por ejemplo si nos estamos dirigiendo a un grupo que en algún momento trabaja no hacemos eventos en esos horarios laborales por ejemplo el tema cultural creo que es un tema duro por ejemplo yo he tenido como muchas situaciones frustrantes a lo largo de este proceso porque por ejemplo yo recuerdo que una vez en San Marcos justamente había un grupo de productores que no querían hacer caso a una asistencia técnica productores de tomate y como aquí a uno le toca de todo me tocó ir a ver como qué pasaba y resulta ser que en el fondo lo que sucedía es que el ingeniero agrónomo sugería que había que hacer poda es decir uno tenía que podar los tomatitos pero resulta ser que en ese lugar el tema de que el tomate se viera como con hojitas así como frondoso era como un símbolo de que la plantación era buena entonces realmente si no entendíamos eso en el momento uno prácticamente iba a chocar con la cultura del lugar por ejemplo yo recuerdo que en algún momento fui a un conversatorio bien interesante pero para mí bien frustrante y luego entendí por qué todos estaban como zafando ahí que no querían ir y resulta ser que en ese conversatorio estaban hablando mucho del tema de los pueblos indígenas por ejemplo y hablando de los jóvenes y hablaron del Popol Vuh y de muchas cosas yo comprendo mucho todo eso definitivamente pero yo di toda mi charla y hablé de emprendimiento de marcas de valor agregado de innovación y luego de eso todos los jóvenes empezaron a preguntar más como del color del maíz y de otras cosas y finalmente me empezaron a atacar diciendo que por ejemplo no le poníamos poner marca a algo que era de la tierra y que en el momento eso era de la tierra entonces cómo nosotros nos íbamos a apropiar de eso en ese momento la verdad es que obviamente eran personas muy preparadas así que ellos sabían también lo que estaban diciendo son perspectivas muy distintas pero si en algún momento caemos justo a una comunidad y nosotros no entendemos desde la cultura cómo ven ellos el emprendimiento hay lugares donde ven a la empresa como el diablo y la otra parte por ejemplo me tocó ir una vez al valle de Palajuno y antes de llegar yo recuerdo que había una empresa que no voy a decir igual el nombre que me ofreció apoyo una alianza pero era un poco extraño todo lo que me estaban ofreciendo entonces bueno eso parece muy bueno y uno como matemático siempre es desconfiado y resulta ser que luego llegamos a la comunidad y resulta ser que nos dijeron miren ustedes están aliados con X empresa y les dijimos pues no para escuchar un poco que venía y resulta ser que esa empresa tenía mucho el tema de explotación en el territorio entonces obviamente ellos estaban ofreciendo mucho dinero porque obviamente era la forma de cómo ellos querían reducir un poco lo malo que estaban haciendo si nosotros nos hubiéramos aliado con ellos definitivamente la comunidad nos hubiera cerrado el paso luego resulta ser que habían dos señoras que era como si uno hablaba con esas dos señoras todo funcionaba todo funcionaba entonces identificamos quiénes eran esas personas entonces yo creo que tiene que ver mucho con eso entender la cultura el lenguaje hasta algo muy sencillo como por ejemplo cuando empezamos a trabajar con el proyecto Xelajuna Aranca con artistas con poetas yo recuerdo que en las primeras intervenciones íbamos con saco corbata y la verdad es que eso generaba un rechazo entonces entendimos que teníamos que ir de forma distinta hablar de forma distinta entonces yo creo que es todo eso entender realmente a nuestros clientes y adaptar todo nuestro programa a ellos creo que eso es lo importante hay un tema de acción humana y de libertad y de mercado que hay que entenderlo también pero hay muchos de ustedes lo han dicho entonces si queremos desarrollar por ejemplo una comunidad etcétera tiene que haber condiciones también que permita llevar ese desarrollo y oyendo las cámaras por ejemplo es parte de la seguridad que tiene que haber en un lugar etcétera entonces cuando eso se empieza a dar y el mercado empieza a reaccionar casi que es una acción de la persona que se empieza a organizar y empieza a crecer y a moverse a veces cuando lo queremos dirigir mucho choca contra la naturaleza del mismo emprendedor o del emprendedor digamos que tiene ese espíritu correctamente dicho creo que con ese comentario es un excelente cierre verdad o sea uno no puede como crearlo todo verdad sino que esto va a ir evolucionando y creo que es maravilloso ver esa capacidad que tenemos los seres humanos de adaptarnos pues a esas distintas circunstancias verdad y con esto los invitamos a reflexionar hay un pequeño coffee break afuera para quedarse conversando un poquito alrededor del tema y le paso el micrófono a Carolina con las últimas instrucciones gracias por acompañarnos esta interacción va a estar grabada para que la puedan también circular con algunas otras personas que pueda ser valioso y muchas gracias por acompañarnos gracias a ustedes también aplausos gracias 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 gracias